¡Hola gente! ¿Cómo estáis? En esta ocasión jugamos a Deathlink, un título que me recuerda muchísimo al Ghostrunner, un juego en el cual tendremos que ir avanzando y eliminando a los enemigos. En este título tendremos armas de fuego, bazocas, lanzagranadas, pistolas, ametralladoras, tendremos un gancho como habilidad primaria para engancharnos a los enemigos o a diferentes elementos en el mapa para lanzarnos hacia ellos y avanzar por los diniveles. Y también como segunda habilidad especial tendremos un lanzador, con la mano podremos lanzar una onda que empujaremos a los enemigos y los eliminaremos. Así que bueno, dicho esto, estamos en lo que es el lobby, tenemos aquí diferentes opciones, entre ellas dar la opinión y unirnos al Discord de los creadores y desarrolladores del juego. Tendremos la opción para lo que son los controles, gráficos, etc. El códex, que vendría siendo pues información de lo que nos vamos encontrando en los diferentes niveles del juego, ya sean pues los niveles del juego, los oponentes, el equipamiento del personaje y también la biblioteca. Que estos son los diferentes implantes que vamos obteniendo en el juego, ¿vale? Como podéis ver están los comunes, los excepcionales y los legendarios. Y nada más, bueno sí, tenemos las actualizaciones de Dead Link, que son las mejoras que va obteniendo el personaje. Y por último, la simulación. Aquí tenemos a nuestro personaje, muy similar a Terminator, en modo robótico. Y bueno, como os decía, en este caso tenemos una escopeta, un lanzagranadas, bueno, lanzacohetes, lanzagranadas, da igual, ¿vale? El gancho, que aquí nos indica que es para hacer rappel y tal, la cosa es que te enganchas a ciertos puntos específicos que te deja el juego y puedes ir hacia ellos. Tanto al enemigo es para atacarlos, como a objetivos para poder avanzar. Y luego tenemos el codificador, que esto lo que hace es eso, lanza un PM que, bueno, pues de alguna forma elimina a los enemigos, ¿vale? Y los deja un poco atontados también. Así que nada, vamos a darle a comenzar misión. Y de esta forma os enseño cómo es el juego. Bueno. Tenemos que ir al siguiente punto. Veis que lo que viene siendo el tema ciudad y eso es muy parecido al Ghostrunner. Además me gusta mucho este tema así futurístico, pero que es muy a lo... No sé. A lo Ghostrunner. Porque los mundos muy neónicos, la verdad que no me molan nada. Pero esto es diferente, es futurístico, realmente. O sea, en las películas y en los mundos así ficticios y tal, normalmente cuando hay estas ciudades y sales de las ciudades, casi todo suele estar muy contaminado, pero suele ser mundo desértico y eso. Y me gustan un montón esos mundos así que realmente pues hay como diferentes... No sé cómo se dice ahora mismo, pero diferentes zonas en el mundo, ¿no? Deserto, bosque, ciudades, etc. Biomas, que no me salió la palabra. A ver. Mirad, estos... Estos ganchos flotantes son para utilizar el gancho, ¿vale? El lanzador. Aquí tenemos granadas que las podemos lanzar con la Q... No, perdón, con la Q no. Se lanzan con el control. Y con el gancho también los dejamos atontados, como podéis ver. ¡Wow! Esto... ¿Cómo lo cierro ahora? Que no me deja cerrarlo. Vale, eligiendo una. No, voy a elegir esto para mejorar lo que es el arma y tal. ¡Uh! Mirad qué pedazo de moto, chaval. ¡Qué guapa! Bueno, la parte de adelante es un poco rara. Y esto de aquí yo creo que no está bien hecho. O sea, lo dejaron como a medio acera ahí. Por eso la pusieron aquí yo creo. Para que no fuera así y miraras, sino... En plan, la ves así y dices... ¡Uy, está guapa! Pero luego vienes aquí y hay algo raro aquí. Bueno. Vamos a ver. ¿Qué nos encontramos por aquí? A ver, vamos a coger de aquí balas. Perfecto. Perfecto. Y por aquí me dice que hay un arma pesada. Lanzador de cohetes, carga PM, lanzador de cohetes... Voy a coger esto. Ya está. Mejora hecha. Voy a coger... A ver si me deja coger una granada más. No, vale. El límite son tres. Y por aquí es por donde hemos venido, ¿no? Perfecto. Más motufas. Mira, ¿ves? La naranja, por ejemplo, está bien, tío. La naranja tiene buena... Buena parte delantera, ¿no? Pero las rojas, no. Las rojas han quedado raras. Las han dejado mal, tío. Y lo que es la rueda también. Tiene alguna cosa por aquí que quedó mal. No sé. O sea, son cosas que... Sin más, ¿sabes? O sea, tampoco es una gran cosa y tal. Pero, bueno, no sé. Me gusta fijarme en estas pijaditas. Por ejemplo, la roja, ¿veis? Que tiene cosas que no están bien definidas. Le quedaron las texturas mal, yo creo. La naranja, algunas cosas también. Pero la parte de arriba está bien. No sé. Pijaditas, que ya os digo. Me gusta verlas por ver un poco cómo han hecho el tema de los objetos y eso dentro de los juegos, ¿no? Realmente eso no es lo importante, obviamente. Lo importante es que el juego vaya bien y que la jugabilidad sea entrevenida. Y lo cumple. Y lo que pasa es que la jugabilidad sea entretenida. vale, implante vamos a ver que implante nos da vamos a coger esto overlock automático ups, me equivoqué de botón vale, escudo ¿qué es esto, tío? déjame ¿qué es esto, tío? ¿qué es esto, tío? wow, ahora me toca el sumo otra vez y geisha, ¿sabes? a ver, yo creo que lo primero es eliminar a la mujer eliminar a los normalucos y luego ya ir a por el grande ¡ahí, ay, ay, ay! muérete, maldito a ver inductor de electrocombustión paquete de reconocimiento proyectiles direccionados usa ignición gana un salto extra creo que este me va a gustar más si es verdad que ganamos un salto extra que me imagino que será cuando disparemos igual ganamos y podemos saltar como tres veces no es difícil la mujer esta realmente, la carga es fácil pero se mueve muchísimo y no se está quieta vale, hay un robot grande ahí perfecto perfecto, a ver modo de arma no sé qué es esto pero algo es implante tienda vale, o sea, te da como varias opciones para seguir continuando y ya está, sabes no puedes volver hostia, con el sumito vale vale, ya no hay sumito no need NT y no mo Juan es ath el 速 en que son dos chaval me metí demasiado de lleno ahí salir del hoop vale, bueno hemos muerto nos ha aparecido aquí un personaje nuevo Thomas Cruiser y también tenemos a Rumiko Usagi que ya estaba antes pero ahora nos da la opción de hablar con ella vale podemos volver a entrar hay que nos dice vale, vamos a entrar no sé si empezaremos otra vez desde el principio o desde algún punto de control pero ya veis que hay como diferentes caminos a elegir te ponen el del arma el del implante vale, sí empezamos desde el principio más o menos como un roguelite vamos avanzando consiguiendo mejoras para poder avanzar y eliminar a los enemigos mucho más fácil como un roguelite que es lo que se ha con un roguelite para poder avanzar y nos da que es algo que no es algo que no 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 bueno, aquí al principio solo nos da implante nanitos netler revestimiento de cartuchos de termita infringe 50 yo quiero infligir bastante más daño a los enemigos porque así puedo acabar con ellos mira, esta es la misma zona de antes pero al revés las renadas la verdad que no hacen ni una mierda a ver que juegos hay por aquí groovy ¿y esto qué es? se han muerto solos bueno, mejor para mí bueno, tenemos créditos y tenemos experiencia hostia, el sumo otra vez hostia, Mosis hostia, Mosis me he quedado a 3 de vida esta vez me ha costado me ha costado un poquitito 3 de vida 11 de escudo hay que con más cuidado pero vamos que no, esta me muero ya es que no hay vida por ahí para coser tampoco otros humos no he sobrevido ni de coño es que el sumo lleva un escudo alrededor es super fuerte, super duro y creo que me baje la vida porque dispare con el bazooka estando pegado a mi el sumo entonces claro me baje toda la vida automáticamente pero bueno el juego está muy guapo lo recomiendo para la gente que le guste este tipo de juegos de ir avanzando poco a poco consiguiendo implantes, mejoras y además el juego tiene una historia que es lo bueno así que espero que os haya gustado y si es así ya sabéis dar like, comentar suscribiros, compartir y nos vemos en un próximo vídeo un saludito y hasta la próxima odios